El teniente general Francisco José Gampampuls, hasta ahora en retiro, asumirá la vicepresidencia del gobierno valenciano para la recuperación económica y social, tras la dana del pasado 29 de octubre, que ha dejado 219 fallecidos. Ha estado al frente del cuartel de la OTAN en Vétera. Ha sido director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, director de la Academia General Militar de Zaragoza y coronel jefe de la Agrupación Española en Afganistán. El nuevo vicepresidente tendrá entre sus funciones el diseño de un plan de recuperación y la coordinación de las labores de reconstrucción de las zonas afectadas, así como el desarrollo de un plan de protección para afrontar posibles catástrofes naturales. Este es el tercer cambio del Ejecutivo Valenciano en 72 horas. Este lunes, Mazón destituyó a la consejera Nuria Montes, criticada por su falta de empatía y sensibilidad tras sus declaraciones sobre la presencia de familiares de víctimas de la dana en la morgue de la Feria Valencia. En su lugar asume María Ancano como nueva consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Licenciada en Derecho es, desde 2015, presidenta ejecutiva de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado. A estos cambios se suma el de la portavoz del Ejecutivo Valenciano que ha asumido la vicepresidenta Susana Camarero en sustitución de Ruth Merino, después de que el pasado viernes el presidente valenciano, Carlos Mazón, anunciara una remodelación de su gobierno. Desde la oposición, los socialistas valencianos y Compromís buscan fórmulas para apartar a Carlos Mazón del gobierno autonómico, aunque difieren en la forma. Los socialistas insisten en pedir al PP la destitución de Mazón. Compromís ha ofrecido los 15 diputados de su grupo parlamentario para presentar una moción de censura.